Si te preguntan qué pasó entre nos Que eso se quede entre nosotros dos No des la versión tuya Porque eso no me ayuda Si ni tan malo fría Pa' que hables mal de mí Si no es bueno no digas nada Y si te cuesta quedarte callada También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor piensalo tus veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Ahora me tienes como el malo del cuento a mí Después que en mi corazón completo te lo di No te pido que regreses Pero cuando lo beses No puedes dejar de pensar en mí Sé que me escucho egoísta Pero siento que lo mío me lo quitan De protagonista te quedó el papel Jugando un juego donde solamente gana él Pero diles también que yo soy el único Que a ti te riza la piel y te pudo complacer Cuando te borracho pienso en todo lo intenso Que tú y yo tuvimos en aquel viejo hotel Deslimino, nena, si nada te llena Muero, vuelvo y nasco y gano de cualquier manera Deslimino, nena, cuando tú quieras Te hago el amor como si nada pasó Rise También dile que no fui el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Dile que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Y si te preguntan en tu casa Usa más la cabeza ¿Qué hago yo? ¿Con qué cara? Voy a beber con tu pa y cerveza Tú ves que tanto me amas No vaya a ser que me odies Si se entera lo que hice Puede que no me perdones Está cabrón, lo sé Los nuestros los maté Pero fueron más cosas buenas que contigo pasé Ayer le entregue tu foto Y encontré una de nosotros Quizá tú quieras volver A la verdad que estoy loco También diles que no fui el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Dile que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Me voy a pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Nicky Chan J. Wheeler Chris Royce China el sentimiento, mi amor